Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel que me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un plato de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste mi camino para que vuelve el destino. Vente por siempre contigo, pero más suerte es quererte tanto, es que tú sientas lo mismo. ¡Gracias! 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 Y de pronto un día de suerte te he visto conocerte y te cruzaste mi camino para que vuelve el destino. ¡Gracias! Y de pronto un día de suerte. Y que estemos aquí esta noche. que te sientas lo mismo